Respira, habita, siente, observa. Serva. Respira, habita, siente, observa. Respira, habita, siente, observa. Por el momento, nos vamos a enfocar solo en el biya di. De hecho, es un verbo. Es poner ungüento, poner aceite en algo. Los cristianos lo han usado, el principio del ungüento. Es este tipo de principio. Y la manera en la que la gente religiosa utiliza el aceite, dibujan un símbolo, una cruz en la cabeza, con hierba o perfume. Para los hindúes es lo mismo. Es más un poco hacia atrás en la cabeza. Depende de la tradición, supongo. El ungüento, que viene de Arapachana, significa que fluye por toda tu cabeza y lo cubre todo. Entonces, vayamos a un estado de no distinción. Algo más sencillo que el estado vachara. Formless, sin forma, sin nombre, sin definición. Sin importar todo lo que mi humano me pueda decir de mí, soy esa conciencia, sin un nombre. Y permaneces ahí, un momento. Te imaginas a ti mismo como un alma mirando a tu humano, por supuesto, desde dentro, desde cualquier lugar alrededor. Pero usando la imaginación, como si estuvieses de frente y estás tomando aceite y se la estás poniendo en la cabeza de tu humano. Pero tú eres el que se la está poniendo en tu propia cabeza, haciéndole ungüento, ungiéndote. Y este aceite es el estado puro, el estado vachara, no distinto, puesto en tu propia cabeza. Lo que significa, vi, en este caso, es este estado vachara, de hecho, el estado de Varapachana, va a ser local. Tenemos todo este estado supremo de no distinción, vamos a vivirlo aquí. Y con el di, de Om Nara Pachanadhi, todo lo que hemos aprendido y hemos cultivado en Kuyin hasta ahora, lo vamos a vivir aquí. haremos que lo vivamos. Ahora, sin la imagen de tú como un ser espiritual, bendiciéndote a ti como humano, porque tú como ser espiritual no tienes forma, no tienes nombre, sin reglas, eres conciencia pura, sin definición. Tu mano, sin ninguna estructura ni ley, se va a sentir perdido, tan vulnerable directamente, expuesto al mundo. Pero para el alma siempre es así, sin estructura. Para el alma, siempre hemos estado expuestos directamente al mundo. Este estado de Arapachana, lo cual es una forma de decir todo el estado vachara que hemos cultivado, como poner algo en palabras, algo tan paradójico. Ese estado es vivido aquí localmente, vamos a verlo así, porque es lo que llevo diciendo por unos cuantos minutos de clase ya. Bien. En sánscrito, si estás lastimado, dices la palabra raga. Si no estás lastimado, dices araga. Si estás lastimado o afectado de una manera negativa, o de hecho, de cualquier forma, diremos rapa. Arapa significa sin estar afectado. Así que no lastimado o sin ser afectado. Arapa quiere decir sin estar lastimado, sin estar afectado. chaná significa y aún así no. Entonces, Arapachana estamos sin afectar, pero no estamos no afectados. es una referencia es una referencia al estado Vajra como un diamante tan duro que no puede ser destrozado. El alma no puede ser destrozada. Y la luz es tan sutil, el rayo, cuando lo ve, que se acabó. Luego lo oye y se acabó de nuevo. La impermanencia y la temporalidad del alma también está sugerida en el Vajra. Entonces en el estado Vajra está este aspecto específico de la paradoja durante este camino espiritual al completo como alma estamos sin lastimar, sin estar lastimados, pero no no afectados. Es paradójico. Podemos traer un poco de claridad al decir como alma somos no dramáticos acerca de los eventos, la percepción, las experiencias, no hay drama. Es solo la información, los sabores, tal y como son. como humano todo es interpretado. Cada experiencia está construida alrededor de una historia que cuando dramatiza para amplificarla el drama, el dolor o para disminuir el dolor, lo cual es también arrogante. El drama es indiferencia. Ah, no me importa una mierda. Pero cuando esa indiferencia es una negación de la experiencia, también es arrogancia y es drama. No es no drama, es drama en una posición pretendiendo que tanto hay no drama que no nos importa pero lo vivimos. Entonces, Arapachana es muy simple. Es cuando nos tomamos el tiempo de contemplar la lección del Vajra, una de las cuales es no somos afectados por nada mientras aún así lo estamos. es una paradoja de abrazar puramente la experiencia tal y como es sin involucrarnos de una manera para satisfacer una avaricia o un odio o una ignorancia para ganar más atención, más poder, más favores. He sufrido más, págame más. He sufrido más, dame atención. He sufrido más, sálvame. Entonces, Arapachana es el aspecto específico del puro abrazo tal y como es. Hemos aprendido mucho de estos puntos de vista a lo largo de todos los Kuyiim. y el último Unarapachana es todo lo que has aprendido, todo el crecimiento personal, las revelaciones espirituales, vívelas aquí como un ser vivo simple. Déjate ser ungido por ello. Recibe el Dharma y la sabiduría y vívelo solamente aquí. Siente que lo estás recibiendo. Entonces, tu ser local sugiere un abrazar del ser local. En los últimos tres pasos, Kai Jin Retsu Sai, por ejemplo, digamos Kai Jin Retsu. El Vajra está en todos lados. No hay un final de mi y un inicio del otro. Está todo fluyendo y todo. Entonces, es como el fuego atemporal, impermanente, temporal, fluido, irradiando, afectando todo lo que afecta. Y con Retsu, el empujar, el jalar, los eventos que fluyen el karma, esto nos lleva a un sentimiento de inmensidad y no limitándonos a quienes somos, pero vivirlo aquí, solo vivirlo aquí. o un Arapachana Di. Un estado paradójico de ser local y aún así no ser definido como tal. Y simplemente fluye aquí. cuando experimentas la unidad sientes que eres uno con todas las cosas desde este punto de vista. Sigues estando aquí. en el último paso de Kuyi'in Zen está esta simplicidad. Está hay humildad. lo estamos viviendo aquí. Tomémosnos un momento para profundizar. solo lo paradójico local y no local solo lo paradójico local no local afectado pero no verdaderamente afectado pero no afectado verdaderamente Arapachana contempla este aspecto de la inexistencia del drama. No es solamente la ausencia del drama. Es la inexistencia del drama. Arapachana dice el drama no es algo posible de cualquier forma. Solamente lo imaginamos pero no es algo posible. Drama nunca es real. Siempre son sueños, ilusiones, interpretaciones nunca son factual. Nunca es factual. Los eventos son hechos. El drama nunca existió. Arapachana contempla la inexistencia del drama y perdona Arapachana Arapachana contempla la inexistencia del drama contempla también la inexistencia de los límites de las definiciones de la permanencia de los sueños que vienen del estudio del bachara que hemos hecho hasta ahora Arapachana es un alivio de incluso las lecciones que hemos aprendido es aliviarnos de la presión del humano Arapachana pero vivirlo aquí aquí solo aquí un Arapachana di hay localidad porque lo experimentamos si algunos zen o budistas tibetanos dirían que la localidad no es real también pero están exactamente donde están cuando lo dicen así que vamos a tomarlo por lo que experimentamos experimentamos estar aquí así que somos locales Arapachana Arapachana di la no distinción no definición no termino donde percibo que termino no hay límite pero vivo ese sin límite estado es estado sin límite aquí muy paradójico por supuesto un Arapachana de un Arapachana sin límite sin límite pero aquí sin afecto sin ser afectado pero aquí encarnado la inexistencia del drama aún así realidad experimentada localmente aquí un Arapachana un Arapachana mano izquierda junta estamos en sai mantén los pulgares conectados la mano del humano cae hacia el mundo y el espíritu viene a llevarla mano derecha abajo izquierda arriba y luego el triángulo baja pues estamos aquí mano derecha baja puño izquierdo apoya la mano espiritual es la derecha está soportando a la izquierda que es el humano y los pulgares de enraizamiento se conectan un Arapachana di también es el símbolo de sostener la copa que contiene el aceite el ungüento lo cual es paradójico e indefinido un Arapachana di después de un momento lo apoyas cómodamente en tus piernas un Arapachana di un Arapachana di un Arapachana di un Arapachana di La culminación de todo el entrenamiento que tenemos en Kuyin es confirmado en esta simplicidad, localizado. Soy otra persona, otra alma, otro humano, evolucionando. Experimentando. Experimentando. Cuanto más despiertos estamos como ser, más vivimos como el ser no definido, no contenido, como el ser consciente, simple. No solo no somos dramáticos, experimentamos que el drama no puede existir de cualquier manera. Es algo imposible. Y aún así estamos aquí. A veces, más frecuente de lo que nos gustaría, soñando con los límites de las necesidades, de la avaricia. Usando la ignorancia para permanecer ahí. Somos no locales, pero lo experimentamos aquí. Es una paradoja. Es una paradoja. Om Narapachana Di. Te invito ahora a encarnar en el cuerpo. Esto ha sido intenso en la corona. En la tercera ojo de la corona, en la tercera ojo de la corona va todo ahí. Ahora encarna, permanece en tu cuerpo. Respira, habita, siente, nada, observa, todo, sin precisión, solo ser, el estado. Encarnado. 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 O Marapachana Di. O Marapachana Di. Según encarna, lo que has invocado en esa práctica, que es principalmente en la corona, ahora llévala al cuerpo completo. Y el aceite está en todos lados, en tu localidad. Solo encarna. O Marapachana Di. O Marapachana Di. No local, aún así aquí. No dramático, aún así experimentando. O Marapachana Di. O Marapachana Di encarna. La práctica útil de Zen, enfocarnos en la corona, nos permite trascender. Eso es lo que hacemos cuando aprendemos Kuyiín. Los Siddhi fue una clase avanzada. La corona está haciendo su cosa. Fácil. Para aquellos que lo han practicado por años, ahora estoy encarnado. Permanece encarnado, no a la fuerza, sino por certeza. Eso también viene con la práctica. O Marapachana Di. Hay una pequeña integración hasta ahora en la enseñanza de Zen. Es una enseñanza Zen, por cierto. paradójico. Distinto, aún así, no. Según encarna, enfócate en el estado, Arapachana Di. Estoy encarnado. El drama ni siquiera existe de cualquier forma. Y el humano se hace la pregunta, ¿pero por qué lo siento tanto? Honestidad, por supuesto. Ser honestos con nosotros. Sí. Sentimos retos. Es parte del trabajo. Es lo que estamos trabajando. Es un proceso. Progresamos. O Marapachana Di. Lo vives aquí. Para experimentar. Seguimos yendo a través del Jibatai, el flujo de la vida. Lo inmenso. Seguimos descubriendo trazas de personalidad, genética, impulsos, instintos naturales. Jitra Rashi. Para estudiar y conquistar los límites impuestos por la naturaleza. Umarapachana Di. Encarna. Estamos evolucionando. Aquí. Encarna. Estamos evolucionando. Estoy evolucionando. Estoy evolucionando. Estoy evolucionando. Aquí. Estoy evolucionando. Requiere valor. Paciencia. Determinación. Vamos a perdonarnos ahora mismo. O Marapachana Di. Omarapachana Di. El drama no puede posiblemente existir, aún así he experimentado, me perdono. El drama no puede posiblemente existir, el perdón es obvio en este estado. Si lo experimento aquí, reacciono, tengo batalla y momentos de armonía, pero también batalla, me perdono. Me perdono. Estoy experimentando la vida aquí, soy local. Me perdono. Me amo tal y como soy. Me odio tal y como soy. El drama no puede existir. Un Arapachana di, me perdono. Estoy evolucionando aquí. Vamos a hacerlo. Estoy evolucionando aquí. Decirlo. Estoy evolucionando aquí. Y con los demás, estoy evolucionando aquí. Un Arapachana di, me perdono. Me amo tal y como soy. Me odio tal y como soy. Me perdono. El drama no existe. El drama no existe. Todos estos potenciales dentro que están en una prisión dentro del drama, déjame contemplar todo esto que soy y solo practicar. El drama no puede existir. Drama no puede existir posiblemente. Así que me perdono. Om Arapachana di. Estoy evolucionando aquí. Estoy creciendo aquí. Es un proceso. Requiere tiempo. Es natural. Estamos hechos de esta manera. Entonces me perdono. Todo lo que no me he dado cuenta, todo lo que no he realizado aún, me perdono. Estoy evolucionando aquí. Es el proceso. Así es como sucede. Es como fluye. Me perdono. El drama no existe, pero tanto de mí lo sigue viviendo. Me perdono. Un paso cada vez. Un paso cada vez. Paciencia, determinación, sabiduría. Om Narapachana di. Así es como sucede. Tantale. Tantale. Respira profundamente. No escriban estos mantras, ¿se los saben o no? No los escribáis ahora. Si los practican, lo recordarán. El estado de Vajra, indefinido, sin forma, sin nombre. Manejar la vida de la mejor manera que podemos, queriendo decir lo más sabio, lo más amable. Om Jitrasi Yatra Jivarana Suhaha. Cuanto más crecimiento personal hago, más lo que verdaderamente importa es revelado los tesoros de la vida. Om Haya Vajramanathaya Suhaha. El estado de Vajra. Fluyo en este mundo. Todo el crecimiento personal, la buena voluntad que tengo, lo vivo en este mundo, con el estado indefinido. Om Namah Samanta Vajranam. Reconozco este estado sin forma, sin nombre, en todas las cosas. Y es el final del final de mí. No hay más límite donde yo dejo de existir y el otro empieza. El Vajra está en todas las cosas. Y profundamente dentro de todas las cosas están fluyendo, atemporales, irradiando y no manifestada. La percepción es una experiencia de jalar, empujar la vida, eventos fluyendo. Y creo todo. Om Sri Jivarana Suhaha. Om Sri Jivarana Suhaha. Om Ravachana Di. Ser puro. Ser puro. Aquí. No dramático. Aquí. Sin nombre. Sin forma. Indefinido. Sin límites o reglas. Y aún así, aquí. Autorealización. Contiene la palabra ser. Estamos aquí. La mano izquierda va debajo de la derecha, aquí, aquí, y vas en un estado meditativo. Respira, habita, siente, observa, encarna, encarna. Aquellos que saben Kujiin muy bien, hacemos la serie. Permanece vacío y encarnado. Vacío y, aun así, encarnado. Es una paradoja, obviamente, vacío, encarnado. Gracias. 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 Para aquellos que han hecho el entrenamiento completo, han practicado cada paso, múltiples horas acumuladas a trocitos. Puedes ver este último vídeo de nuevo, y de nuevo, para ser guiado a través de la contemplación completa, para enriquecer tu enfoque aquí, tu estado del ser, vacío, y aún así encarnado. Ahora vamos a quitar el aún así, no más poesía, vacío, encarnado. Y la no distinción sucede, vacío, encarnado. Abubabantu, si queréis, vacío, encarnado. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!